Música Dicen que no es vida esta que yo vivo Que lo que yo siento no parece amor Que tengo el defecto de ser muy activo Porque indiferente cruzante el dolor Yo no engaño a nadie porque soy sincero Y cuanto me entrego en una pasión No me importa como quiero cuando quiero Porque a mi manera doy el corazón Música Dicen que no es vida esta que yo vivo Que lo que yo siento no parece amor Música Que tengo el defecto de ser muy activo Música Porque indiferente cruzante el dolor Música 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 Yo no engaño a nadie porque soy sincero Y cuando me entrego en una pasión Música Música No me importa como quiero cuando quiero Música 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 Gracias por ver el video